luego de un brutal ataque armado que se registró en el Centro Comunitario Francisco I. Madero y es que este Centro Comunitario se inauguró hace apenas cuatro meses dentro del programa Todos Somos Juárez. Los disparos, se dice Juan Manuel Claudia, auditorio, que salieron de por lo menos tres vehículos los cuales llegaron hasta la cancha deportiva de fútbol rápido e hicieron los disparos. Bueno, pues ahí en el Centro Comunitario Francisco I. Madero en donde se localiza una caseta de la Policía Municipal lo cual no fue impedimento para que los atacantes llegaran y dispararan en contra de los jóvenes los jóvenes que se encontraban en medio de un partido y bueno, pues al escuchar un partido de fútbol rápido y al escuchar las detonaciones corrieron despavoridos hacia diferentes puntos en una portería quedó el cuerpo de uno de los muchachos y varios más quedaron en las gradas del Centro Comunitario vecinos de las calles Valderas y Soto y Gama entraron en pánico colectivo versiones aseguran que la suma de muertos ya bueno, hasta este momento la reacción pudiera haber ascendido pero bueno, Juan, ya nos estás diciendo que son cinco los muertos más los dos jóvenes hospitalizados también bajo el lema para vivir mejor es en donde quedó ahí pues registrada este nuevo ataque en contra de jóvenes deportistas el programa ¡Gracias!